Una mujer y sus dos hijos fueron asesinados a tiros en el norte del departamento del Valle del Cauca. Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en la madrugada de este sábado 25 de febrero en el corregimiento La Morelia, zona rural del municipio de Roldanillo. Allí, al interior de una vivienda, fueron halladas las víctimas, quienes corresponden a los nombres de Alba Lucía Ríos Sánchez, de 51 años de edad, y sus hijos, Claudia Patricia Becerra Ríos, de 25 años de edad, y William Antonio Becerra Ríos, de 24 años de edad. Las víctimas fueron atacadas al interior de su vivienda por parte de desconocidos. En el lugar fueron halladas vainillas de pistola calibre 9 milímetros. Los cuerpos fueron levantados de la escena y trasladados hasta la sede del Instituto de Medicina Legal. Hasta el momento no se han conocido mayores detalles de este hecho que tiene consternado al norte del Valle. Las autoridades están trabajando para intentar esclarecer los motivos de este siniestro y dar con los responsables.